Listo. Muy bien. Entonces, estábamos en la palabra mío, ¿verdad? Mío, ya está. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar las palabras que yo he formado. Hemos formado, ya nos faltó una. Nos faltó una. Si queremos escribir la palabra mamá. Mamá. Voy a empezar. Mamá. ¿Y qué falta acá? Falta otro, ¿verdad? Falta otra ma. Entonces, como me está quedando uno vacío todavía, en este momento voy a escribir la ma. Para poder escribir mamá. Entonces, mamá. ¿La has volteado todavía, bandida? Ven para acá. Ahora, mamá. Voy a escribirlo con dos más. Ma, ma. Aquí está. Juntitos. ¿Qué dice? Mamá. Pero aquí, mamá lleva una tilde. Miren. Mamá lleva una tilde. Esa rayita que va encima de la A. ¿Ven la rayita? Mamá lleva tilde. Dime, ¿quién me llama? Yo. Y a mí. Ay, está muy bien. Mamá. Si yo junto dos sílabas, ma, juntitos va a ser mamá. Mamita. Mamá. ¿Ya ven, chicos? Ya ven, chicos. Miren. Hoy día hemos formado algo de cinco palabras. Mamá. Mimo. Amo. Mío. ¿Ya ven que ya estamos escribiendo? ¿Ya estamos leyendo? A ver, mamá. Mamá. Danna. Má. Mira, mira, Danna, mira. Mira. Má. Má. Dos veces má. Para que sea mamá. Mamá. Juntos suena mamá. Má. Má. ¿Ya? Nayara. A ver, muéstrame, Nayara. Bonito. Pégalos así, mira, Nayara. Ahí dice, An-má. Mira, fíjate. Ahí dice, An-má. No, lo has escrito al revés, mi amor, la má. Primero va la M en el rojo, en el rojo. Primero va la M, luego va la A. Vuelvelo a escribir a la vuelta. Primero va la M. Primero es la M y luego la A. Listo. María Alejandra, ¿escribiste mamá? ¿Sí? María Alejandra. Sí. A ver, mamá. Muy bien, María Alejandra. Muy bien. Listo. Muy bien, Yasmin. Sí. Muy bien, Fernanda. Muy bien. Dime, Paolo. Dime. La tabla de psicomotricidad, ¿la vas a dejar en el Zoom? Sí, mi amor, en video, en video. ¿Ya? Sí. Mamá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Rodrigo Alonso? ¿Rodrigo Alonso? Mamá, a ver, muéstrame. Mamá. Mamá. Excelente. Ahora sí. Voy a coger mi cuaderno, mi hoja donde trabajo y voy a copiar todas las palabras que he formado. He formado, he formado mamá, he formado mimo, hemos formado amo, hemos formado mío. Cuatro, ¿verdad? ¿Me faltan algunos? Y mami. Ay, mami, ¿ya ves? Me olvidaba. Vamos a escribir esas cinco palabras. Ponen la fecha primero arriba. Hoy ya estamos. Fecha. Doce. Doce del seis, del veinte. Y van a escribir todas las palabras, cinco palabras que hemos hecho. Mamá. Mami. Mami. Mimo, amo y mío. ¿Cómo lo hago? Mira. Por ejemplo, mami. Lo coloco mami y así lo copio. Mami. ¿Ya? Mírame. Sin renegar, María Alejandra. Sin renegar. ¿Qué pasó? Lo robo el ojo. ¿Qué pasó, María Alejandra? Hay que hacerlo, ¿ya? Hay que hacerlo, si no, no vamos a poder practicar. Tenemos que hacerlo, María Alejandra. ¿Qué pasó, María Alejandra? Igual, para la palabra, por ejemplo, mío, coloco mi tarjetita formando la palabra mío. Así lo coloco, mío, así lo coloco, mío, y lo copio, mío, y lo copio. Son cinco palabras. Recuerden que tienen que estar unidas. Por ejemplo, mami, la ma con la mi, tienen que estar unidas, juntas, para que diga mami. Abajo, dibuja el número dos, dibuja el número dos abajo. ¿Número dos? Acá. Ahora sí, escribí acá. Mío, escribí así. Sí, el mismo tamaño acá. Mimo, mismo. ¿Qué les pidió ahorita? Empieza ahí. Mí. ¿Qué gusta esto? Sí, escríbelo a mí. 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 Mí suele, una consulta, ¿qué les pidió ahora? Eh, a ver, ¿quién me habla de Yasmin, verdad? Sí, por favor. Ya, les pedí de que escriban las cinco palabras que hemos trabajado, que hemos formado hoy día, que son, mire, lo hemos formado así. A ver, lo explica. Mire, con sus tarjetitas que hicieron, hemos formado, uy, ya está acá. Por ejemplo, la primera palabra fue ma, mi. Al juntarlas, forman la palabra mami, ¿verdad? Entonces, esa palabra la copia en su hoja, mami. Son cinco palabras las que hemos formado. Mami, amo, mío, mamá y, ay, ¿me va a acordar? Mimo, creo. Mimo, mimo, sí, mimo. Es mami, mimo, mío, amo. Mamá, amo y mío. No, ya está, mío, mimo, mamá y mami, ¿no? Igual, ejemplo, el mío lo formamos así, mi, o, ellos escribieron ahí la o solita, pero que fueron en mío. Esto lo tienen que copiar, las cinco palabras tienen que escribir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, ya mis gracias. Ya. Primero, dice que escribas. ¡Mira! Muy bien. Necesito que coloquen sus cámaras, por favor, cuando se trate de escritura, lo más cerca que se pueda, a la mano del niño. Yo quiero ver que ellos lo estén escribiendo, por favor. Así. A la mano del niño, exacto. Quiero ver el avance. Mami. Muy bien. Mami. Mira acá. Bien, Fernanda, muy bien. He dicho que es tres. Borra. Aisha, atenta. El Diego está aquí. Ajá, ya lo vi. Los que no pueden, tienen que ayudarse con la tarjetita. Fórmenle la palabra para que ellos vayan copiando. Para eso son las tarjetitas. A ver, Nayara. ¿Cómo está escribiendo Nayara? ¿Cómo está escribiendo Nayara? Es importante generar esta comunicación. ¿Cómo está? Y aquí estoy. Muy bien. Estoy observando. Vamos, Matías. Vamos, Matías. Vamos. Puede, sí puede. Muy bien, Paolo. Muy bien. Muy bien. Sí, mi amor. Ya lo vi. Muy bien. Mami, mimo, mío, mamá. Muy bien. Sí. Dime, hijo. Sí, ya. Muy bien. Antonella soy. Ay, ay, ay. A ver, espera un ratito. Eso va. A ver, ¿dónde está Antonella? Aquí. Arriba. Muy bien. A ver, Antonella, mamá, mami, amo, mío. Falta uno. Mamá, mimo. Mimo, falta mi amor. Mimo. 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 El libro escribe junto. Mimo. Acá. No. Ya. Acá abajo. Ahí está. Ahí está. Mimo. Mimo. Ahí tiene la fila. Ahí está. Junto. Mimo. Y, yo. La sigue, sigue la E. De medio. No. Ya, enséñale. Ya está. Enséñale. Mimo. 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 Muy bien, Antonella. Muy bien. Está bien. Ya lo vi cómo lo has escrito. Muy bien. Muy bien, Nayara. Estoy mirando cada uno cómo escriben. Estoy mirando cada uno. Muy bien, Jotuel. ¿Cuántos hay, Jotuel? Uno. A ver. Mami, Mimo. A ver, Jotuel, un poquito más atrás, Jotuel. Son cinco, mi amor. Mi, son cinco. Mío. Sí, cinco son, mi amor. Son cinco. ¿Qué dice acá? Ahí está. Ya, ahí está. Gordo, va a entrar al baño la bebe. Son cinco, ¿ya? Mi, voy a ir al baño, ¿ya? Sí, mi amor. Anda nomás. Anda, Gordo. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Aisha, ¿cómo vas, mi amor? Aisha, ¿cómo vas, mi amor? Tranquila nomás, ¿ya? Ya, ya, hija. Vamos, tú puedes, Aisha. Todos pueden. Vamos. Muy bien, Nayara, mamá, mami, Mimo, Mío. Y te falta uno. Amo. Amo. Te falta. Amo. Ya, ya, toma, toma. Alejandra, ¿cómo va, mi amor, Alejandra? Mío, Mimo, Mami, muy bien. Mamá y Amo. Muy bien, mi Alejandra. Muy bien, que está muy bien, mi señora. Muy bien, está padre. Muy bien. Te estoy diciendo ya. Arriba, mami. Está arriba. Muy bien, Flavia. Muy bien. Mío, Mimo, Mami, Mamá y Amo. Muy bien, Flavia. Excelente. Muy bien, Flavia. Seguimos. Nayara. Amo. Muy bien. Ya está, Mayara. Ahora sí completaste los cinco. Muy bien, Nayara. Muy bien. Fernanda ya terminó. ¿Quién falta? Matías, ¿cómo vas, Matías? ¿Qué te falta, Mati? A ver. A ver. A ver. Ay, a mí, a mí, a mí, a mí. Hay cinco. Hola, Miss. Porque la Miss te vive la mamá. Sí, muy bien. Cinco, pues hay cinco. Cuéntame cuánto trae. Muy bien, muy bien, Matías. Muy bien, Matías. ¿Qué pasó, Flavia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rodrigo Alonso, muy bien. Ya lo vi. A ver. Uno, dos, tres. Mío, Mami. Muy bien. A ver. Muy bien, Rodrigo Alonso. Ya acabó también. ¿Y quién falta? ¿Quién falta acabar? N. A ver. ¿Cómo va, Casey? Casey, ¿cómo va? Muy bien. Mami, mío, mamá, mimo, amo. Muy bien, Casey. Muy bien. Excelente. ¿Quién me falta? Aisha, ¿cómo va, Aisha? Dana, muy bien, Dana. Ya acabó, Dana. A ver Aisha, me falta Aisha para poder cambiar, a ver, vas pegadito Aisha, vas arriba pegadito, ahí está, amo, mamá, muy bien, vamos a seguir practicando ya Aisha, ¿sí? Esas cinco palabras, a ver, muy bien, una carita feliz para todos, ahí está, para todos porque lo están haciendo muy, muy bien, ¿está bien? Recuerden que este es un trabajo que necesita de mucha práctica, así que no se preocupen que el primer día no les va a salir perfecto, hoy ni en la tarde van a seguir practicando sus cinco palabras, esas cinco palabras y poco a poco van a ir mejorando, ¿ok? No se preocupen, listo, entonces vamos a pasar, ya saben que la práctica es todos los días, todos los días lo tengo que practicar. Dejamos en un ratito ya la hoja y voy a poner mucha atención, bracito cruzado porque les tengo un cuento. Entonces, voy a poner mi bracito cruzado, silencio y mucha atención, voy a poner mucha atención al cuento que les he traído hoy, ¿está bien? Este cuento se trata de un amiguito mío que se llama Pepito, Pepito se llama, ¿está? ¿Todos están bien? ¿Brazos cruzaditos? Muy bien, y mirando acá, ¿sí? Mirando la cámara. Muy bien, ¿ya? ¿Todos atentos? ¿Sí? Muy bien, ¿ya está? Mirando la cámara todos. Luego lo terminamos. Luego terminamos ese trabajito. Dejen todo lo que tienen en la manito, por favor. Yasmin y Aisha, luego terminamos, mi amor. ¿Ya está? ¿Ya está? Mirando la cámara, brazos cruzaditos para comenzar con el cuento. Ya está. Les voy a presentar, les voy a presentar a mi amigo Pepito. Él es Pepito. Hola, díganle a Pepito. Pepito. Hola, Pepito. Pepito era un niño, o es un niño, muy travieso. Es un niño que le encantaba mucho, mucho jugar. Sí, a Pepito le encanta mucho jugar, al igual que ustedes. Y Pepito, ¿saben qué? Era un poco, un poquito caprichoso. Cuando él decidía hacer algo, él quería hacerlo, y quería hacerlo, y quería hacerlo. A veces se encaprichaba mucho en querer hacer algo. Entonces, un día Pepito, viendo la tele, ustedes saben que estamos en cuarentena, pero Pepito un día viendo la tele, escuchó al presidente de la república, escuchó decir que los niños podían salir a la calle. Pero su mamá le dijo que era peligroso todavía salir en esos tiempos a la calle. Pero Pepito, como había escuchado que sí se podía salir, se encaprichó, se encaprichó tanto, que quiso salir a la calle. Un ratito, ¿ya? A ver, espérense, voy a bajar un poco mi volumen. Un ratito, más huevo. Listo. Máje un poco de volumen, porque si no, no se escuchaba. Listo. Entonces, les decía que Pepito era tan, pero tan caprichoso, que le insistió a la mamá para salir a la calle. La mamá le dijo, está bien, Pepito, te voy a dejar salir a la calle un ratito, solamente media hora, como dijo el presidente, pero vas a ver si es que te va a gustar o no te va a gustar salir a la calle. Entonces, Pepito dijo, está bien, mamá, vamos un ratito al parque. Entonces, ellos salieron al parque que estaba muy, muy cerquita a su casa, decidieron salir un ratito. La mamá le dio el gusto a Pepito de salir un ratito a la calle. Pepito, Pepito decidió agarrar una pelota, decidió agarrar su pelota, porque él quería jugar mucho en el parque. También cogió una pera, por si acaso, si tenía hambre, dijo, me voy a llevar una pera para ir comiendo en el camino. Y también dijo, es muy importante que yo me cuide. Por lo tanto, agarró un pomo y echó, adivinen qué echó, echó un poquito de alcohol en gel en ese pomo, para qué, para poder desinfectarse las manos en todo momento que él iba a estar en la calle. Muy bien, entonces salieron, salieron, empezaron a caminar por todo el parque que estaba al frente de su casa. Estaban caminando, veían las palomas. Pepito estaba muy contento, porque había salido después de tanto tiempo a pasear a la calle. Vio que las palomas, como volaban las palomas por el parque, cuando de pronto se comió su perita, pero decidió que, sintió que tenía más hambre. Entonces, vio una señora que estaba en la esquina y estaba vendiendo rodajas de piña. Aquí está la piña, mira. Vendía rodajas de piña. Pero él fue y se dio cuenta de algo. La señora no tenía guantes y tampoco tenía tapabocas. Entonces, Pepito se asustó tanto y se indignó tanto, porque dijo, ¿cómo es posible que la señora esté vendiendo sin guantes y sin tapabocas? Eso no estaba bien. Pepito decidió no comprarle nada a la señora, porque no estaba cuidando la higiene de las personas. Muy triste y decepcionado, siguió caminando, siguió caminando, cuando de pronto vio un taxista que también estaba manejando y recibía a los pasajeros y no tenía tapabocas, chicos. No tenía tapabocas. Y eso también lo puso muy, muy triste a Pepito. Dijo, no, no es posible, porque las personas no son conscientes que tienen que cuidarse entre sí. Él estaba tan decepcionado que esa salida que él tenía que ser, estaba tan contento, lo puso muy triste. Lo puso muy triste, ¿por qué? Porque él vio que la gente no estaba obedeciendo y no se estaba cuidando. Entonces le dijo a la mamá, mamá, tenías razón. Salir a la calle es un peligro, mamá. A partir de hoy te obedeceré y ya no voy a querer salir hasta que pase toda esta pandemia, mamá. Él entendió, él entendió, él entendió que no es correcto que ahora los niños tengan que salir a la calle. ¿Por qué? Porque afuera hay muchos peligros todavía y muchas personas que no toman conciencia que deben de cuidarse. Muy decepcionado, Pepito decidió regresar a casa con mamá y a disfrutar un rico puré de papas que la mamá le había preparado para el almuerzo. Entonces decidieron regresar a casita y comer ese rico puré juntos en familia. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, chicos. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Sí. Sí, muy interesante. ¿Cómo se llamaba el personaje? ¿Cómo se llamaba? Pepito. Pepito. Y ese Pepito era un poco, ¿un poco qué? Capito. Caprichoso. ¿Y Capri? Caprichoso. Caprichoso. A ver, levante la mano, ¿quién es caprichoso? A ver, levanta la mano. Por ahí escucha. Nadie, nadie, nadie. 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 A ver, de repente por ahí hay unos Pepitos que quisieron salir a la calle, ¿no? Alguien quiere salir a la calle. Yo no, yo no, yo no, yo no. Yo no, yo no, yo no. Caprichoso. 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 No, yo no, yo no, yo no, yo no. ¿Qué? Pepito por caprichoso quiso salir a la calle. Yo no me he ido de la policía. Uy, no, no te llevo de la policía. Gracias a mí, amigo. Pepito caprichoso quiso salir a la calle, pero miren lo que pasó. Se dio cuenta. ¿De qué se dio cuenta, chicos, Pepito? ¿De qué se dio cuenta, Pepito? Sí, que no tenía... Y que la señora ni el taxista tenía huetes ni tapabocas. Claro. ¿Y eso es correcto? No. No. ¿Por qué no es correcto? Porque ahora todos tenemos que estar en casita. Y están en casa. Están en tapabocas. Cuando fui a la casa de Diego había muchas salinas. Exacto. Muchos culos. No debemos salir a la calle. Afuera hay mucha gente, les comento. Afuera en la calle. Hay mucha gente, ustedes si bien ven en los noticieros, hay mucha gente que todavía no toma conciencia que tiene que cuidarse. Hay mucha gente inconsciente que no se está cuidando y no toma las medidas necesarias. Y eso hace que contagien a otras personas y las otras personas se puedan enfermar. Por eso nosotros no debemos de salir de casa. ¿Está bien? Hagamos como Pepito. Pepito se dio cuenta. Se dio cuenta que estaba mal lo que estaba haciendo. Y la mamá le hizo entender eso, ¿ven? Le hizo entender que no debía de salir. Muy bien. Entonces, les pregunto. Pepito, ¿dónde echó un poquito de alcohol en gel? ¿Dónde echó? En un... En un... En un... En un bote. En un bote. ¡Cómo! Muy bien. Él echó un poco de alcohol en gel para cuidarse, ¿verdad? ¿Qué llevó? ¿Qué llevó en su mano para disfrutarse un rato? ¿Qué llevó? Una... Una pera. Una pera. Una pelota. Muy bien. ¿Y qué más llevó para comer? Una pera. Una pera. Muy bien. Una pera. Y mientras caminaba, ¿qué veía volar por arriba en el parque? ¿Qué veía volar? Una paloma. ¿Una? Una paloma. Paloma. Muy bien. Una paloma. Y cuando tuvo más hambre, vio a una señora que vendía... ¿Qué vendía? Sandía. ¿Qué? ¿Qué vendía? ¿De qué? Piña. 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 Miren, esa rica piña. Piña. Rica, ¿eh? Estaba vendiendo la señora piña. Muy bien. Y cuando ya Pepito se dio cuenta de que no debía de salir, decidió ir a la casa porque la mamá le había preparado, ¿qué cosa? Fue a disfrutar un rico almuerzo. ¿Qué le había preparado la mamá de almuerzo? Puré. Puré. Delicioso puré. Miren, qué rico. ¿A quién le gusta el puré? Levanten la mano. ¿A quién le gusta el puré? ¡Yo! ¡Yo! ¿A quién le gusta la pera? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Yo! ¿A quién le gusta la piña? ¡Yo! Porque es muy dulce. Es muy dulce la piña y me encanta la piña. Muy bien, excelente. Chicos, ¿se han dado cuenta de algo? Miren, en este cuento todas las palabras, todas las palabras que hemos visto, piña, pera, puré, pelota, paloma, pomo, y hasta el nombre de Pepito. Todas las palabras están comenzando con la letra... Con la letra... ¡P! Muy bien, con la letra P. De Pepito, de pomo, de paloma, de pelota, de puré, de pera, y de piña. Muy bien, chicos. Estamos comenzando con la P. Entonces les voy a dejar una actividad, ¿ya? Mientras que, para que vayan haciendo en casa, van a hacer la letra P. En una hoja grande, grande, grande. Van a hacer la letra P. Así, mira. Mira, mira, mira. Subo, subo, bajo, bajo, y hago su pancita. Subo, bajo, regreso, y hago su pancita. La letra P. Van a hacer una P grande, y lo van a decorar con lentejitas. ¿Está bien? Con lentejitas lo van a decorar. Van a pegar por la línea todas las lentejitas. ¿Está bien? Y eso va a ser el inicio de nuestra letra P. A la próxima clase vamos a continuar trabajando con la letra M y con la letra P. Muy bien, chicos. Entonces nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con paciencia, porque no quiero que se me corte. Nos vamos a despedir hasta el día de... Hasta el día lunes. Hasta el día lunes nos vamos a despedir. Practicamos las cinco palabras, lectura y escritura de las cinco palabras que hemos trabajado hoy. Y también vamos a practicar la escritura de la letra P. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces nos vamos a despedir. Un beso para todos. Muchos cariños para todos. Gracias por haber estado atentos hoy día. ¿Ya? Vamos a despedirnos con la canción que espero que hoy día no se nos corte. ¿Ya? A ver. A ver. A ver. Adiós, amiguitos. Hasta el día lunes. Una tarde muy agradable. Besitos a mamá. Besitos a mamá. Y a todos sus amigos. Bye, bye, bye. Un beso para el día de la mañana. ¡Baila en baixa! ¡Cantenta, mi amor! ¡Baila en baixa! ¡Baila en baixa! ¡Cantenta, mi amor! ¡Baila en baixa! Hasta el día lunes. ¡Baila en baixa! ¡Baila en baixa! ¡Baila en baixa! Besitos a mamá. Besitos a mamá. Besitos a mamá. Besitos a mamá. Y a todos mis amigos. Bye, bye, bye. Chao, chicos. Bye. A seguir. A seguir. ¡Baila en baixa semana. ¡Suerte! A practicar. Besos para todos Los extraño Bye Besos para todos Chao